Un equipo técnico del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres estuvo inspeccionando en las últimas horas los daños que la noche de este lunes se presentaron en un sector del barrio Miraflores. Maribel López, coordinadora de este comité, entregó un balance de la visita. Inmediatamente, miembros del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo hicieron presencia en el lugar para evaluar lo sucedido. Según reporte, se conoció que entre los lesionados hay dos menores de edad de 6 y 14 años y dos adultos de 21 y 44 años que fueron remitidos a un centro asistencial de la ciudad por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. No se pudo hacer una evaluación real debido a que la lluvia continuaba y la vivienda afectada se encontraba sin energía eléctrica por la misma situación. En las próximas horas se llevará a cabo una caracterización para determinar la entrega de posibles ayudas a los damnificados. Miembros del Consejo de Riesgo realizarán la respectiva caracterización y analizar desde la Administración Municipal las posibles ayudas a esa familia afectada. López entrega recomendaciones a la ciudadanía teniendo en cuenta las precipitaciones de los últimos días y las que podrían presentarse por el fenómeno natural en el que se encuentra el país para evitar emergencias como estas. En esta primera temporada de lluvia se ha presentado mucha tormenta eléctrica por lo que recomendamos a la comunidad desconectar los aparatos eléctricos y electrónicos que pueden atraer rayos, revisar los tejados, tener limpios los sistemas de drenajes y canales bajantes. Y lo más importante, dar aviso al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, a los organismos de socorro y a la Policía Nacional cuando se presente un hecho como el antes mencionado. De acuerdo con el Consejo Municipal para la gestión del riesgo, dos menores de edad y dos adultos recibieron atención por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.